¡Shh! Apenas la más moderna tecnología científica experimental puede tomar un joven como cualquier otro y transformarlo en un competente y pegajoso investigador de eventos paranormales. Martín Mystery, de lunes a viernes a las nueve y media de la noche, en Nick. ¡Crazy Camel! ¡Crazy Camel! ¡Peparate, vamos todos a jugar! ¡Con Crazy Camel, carga el camello y no te dejes ganar! ¡Con Crazy Camel, divertiste, jinete volará! ¡Con Crazy Camel! ¡Crazy Camel! ¡Volvemos a jugar Crazy Camel! Es The Toys. ¡Señor y fe! ¡En su cuarto pasá! ¡Y fe! ¡En su cuarto pasá! ¡Y fe! ¡En su cuarto pasá! ¡Un serenito con vos! Ahora podés tener el mejor cuarto del mundo. Con la promo Serecuarto de Serenito te podés ganar super premios. Y en todos los botes encontrás millones de Serelumis que brillan en la oscuridad. ¡Serenito está full! ¡Y fe! Había una vez unos tiernos ositos. ¡Qué lindo oso! ¡Acaba de nacer! Se mueven y hacen ruiditos como si fueran de verdad. Adopta un osito y dale todo tu cariño. Nuevos ositos recién nacidos de For Real Friends. Llévatelos a tu casa y te querrán por siempre. De Hasbro. Busca también los conejitos recién nacidos. ¡Ahí viene! ¡Shh! ¡Hasta de cumpleaños! ¡Noli cumple 16 años! ¡Y estamos listas para la fiesta! ¡Adornos para el cuerpo! ¡Aretes brillantes! ¡Increíbles labios! ¡Sonrían! ¡Regalos! ¡Muchos regalos! ¡Nos gusta ser así es Maisie! ¡Son las muñecas Maisie y fiesta de cumpleaños! ¡Cada una viene con dos cambios de moda! ¡Suscríbete al canal! Esto parece doloroso. No quiero... ¡No quiero intentarlo! Si puedes levantar ese bloque de 40 kilos solo con la lengua, sé que ganaremos. ¿Estás listo? ¡Entonces levántalo! ¡Vamos, Kel! Kel, quizá deberías olvidarlo. ¡Kel, Kel! De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Fantabuloso. ¡Suscríbete al canal! En el costado de la pantalla. Después entra en mundonic.com para ganar dulces premios. El fantástico mundo de caramelos. Sábado y domingo a las 2 y media de la tarde. Apreciado por Bit. Esto nunca lo viste. Ellos viajan por todo el mundo. Te saltan de un continente al otro como quien camina hasta la esquina. Cada episodio, una nueva aventura en una nueva cultura. ¿Dónde irán a parar en su próximo viaje? Los Donberries. Sábado y domingo a las 10 de la mañana. Solo en Nick. Miami Getaway. Miami Getaway. Las chicas My Team se van... A Miami. ¡Woo! Hola, chicas. Las llamo desde mi hotel. El hotel está súper. Miami Getaway. Increíble. Estamos en Miami. Muy a la moda. Buscas en así. Es My Team. Son las muñecas My Team Miami Getaway. El hotel y las motos Vespa. My Team te da toda la logística para tu misión secreta. Escucha electrónico para oír los sonidos más lejanos. Escuchemos lo que están diciendo. Vamos a ver si encontramos... Y los anteojos luminosos para mirar en la oscuridad. Ajustables, ultralivianos, rebatibles con luz y manos libres. Con Spy Team, sentite un verdadero espía. Son de The Toys. Aburrido, Chapi. Ah, ya sí. Serónico Play. Ahora el sabor está en movimiento. Max. Un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta. Elementor. Un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego, agua, tierra, metal y aire. No acabaré con la tierra y nada. No habrá perdido. Eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma muchas formas. Max Steel. Un héroe con alma de acero. 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 Esta semana es trilogía. Ginger, ginger y más ginger. Feli Roja, buena amiga y enamoradiza. Trilogía. Miércoles a las ocho y media de la noche. Un héroe con alma de acero. Un héroe con alma de acero. ¡Suscríbete al canal! Los mejores secretos y los mejores chismes de Nick Sabrina, Amanda, Drake y Josh Mezclado con Supernatural y Pit y Pit Todo el mundo bajo un mismo techo ¡Fantabuloso! De lunes a viernes a las 5 de la tarde Apenas la más moderna tecnología científica experimental Puede tomar un joven como cualquier otro Y transformarlo en un competente y pegajoso investigador De eventos paranormales Martin Mystery De lunes a viernes a las 9 y media de la noche En Nick String Shot Vení a divertirte con tus amigos String Shot Y uno y dos String Shot Aerobic Jump Con luz y sonido Arriba, abajo Aerobic Jump String Shot y Aerobic Jump Acción total Son Daddy Toys Ah, Chitos Salvajemente crocantes Probá los nuevos Chitos Crunchy Más ricos y más crocantes Fashion Fever Ese vestido negro está súper Sí, pero le pondría sombrero con la flor Es lo máximo Se ve increíble con ese color Me encanta ese vestido de encaje Son las muñecas Fashion Fever con su nueva colección Mirá su remera, me encanta Ponerle sombrerito cuadritos y la cartera café y ya está el look Es lo máximo Guau, se ven increíbles Es lo máximo Son las muñecas Fashion Fever con su nueva colección Buscalas Son 15 diferentes Cool, única, a la moda Es lo máximo Esto parece doloroso No quiero, no quiero intentarlo Si puedes levantar ese bloque de 40 kilos solo con la lengua Sé que ganaremos ¿Estás listo? Entonces levántalo Vamos, Kel ¿Qué? Quizás deberías olvidarlo Ken and Kel De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Fantabuloso Preparate porque las chicas se están poniendo los pelos de punta Nick Trolls Y estas 5 mejores amigas tienen que hacerse cargo de los problemas de cualquier adolescente común La diferencia es que ellas tienen poderes mágicos Trolls Todos los viernes a las 6 y media de la tarde Ellos viajan por todo el mundo Se saltan de un continente al otro como quien camina hasta la esquina Cada episodio una nueva aventura en una nueva cultura ¿Dónde irán a parar en su próximo viaje? Los Donberries Sábado y domingo a las 10 de la mañana Solo en Nick ¡No! Vamos a aprender con mi primera computadora de Mickey Mouse ¡Para! ¡Para! Muchas letras, números y formas vas a encontrar ¡Qué divertido! Juegos, protas y melodías podés tocar ¡Qué fácil quieres escuchar con las computadoras de Mickey Mouse! Son de The Toys Señor y fe En su cuarto pasa Y fe En su cuarto pasa Y fe En su cuarto pasa Un serenito con vos Ahora podés tener el mejor cuarto del mundo Con la promo serie cuarto de Serenito te podés ganar super premios Y en todos los potes encontrás millones de serelumis que brillan en la oscuridad Serenito está full Había una vez unos tiernos ositos ¡Qué lindo oso! Acaba de nacer Se mueven y hacen ruiditos como si fueran de verdad Adopta un osito y dale todo tu cariño Nuevos ositos recién nacidos de For Real Friends Llévatelos a tu casa y te querrán por siempre De Hasbro Busca también los conejitos recién nacidos Causa 27 Que todos los animales sean libres Únete a la patrulla por otro mundo de Bills y Papp Sus intenciones son buenas Los resultados No tanto Bills y Papp Yo quiero otro mundo ¿Qué hacemos, Billy? Nos van a hacer chupete Nos gusta ser así, es maicin Estas tres camisetas son solo para mí Vamos a probarlas todas Muy a la moda También hay para los perritos Se ven increíbles Nos gusta ser así, es maicin Estamos muy a la moda con estas increíbles camisetas Son las muñecas maicin, camisetas fashion Cada una incluye tres camisetas y un perrito Esta semana en trilogía Ginger, Ginger y más Ginger Feli Roja, buena amiga y enamoradiza Trilogía Miércoles a las ocho y media de la noche Hey chicos El final de la tarde Nick está fantabuloso Tienen magia mezclada con risas Amistades mezcladas con chistes Y mucho glamour mezclado con los mejores secretos Y los mejores chismes de Nick Sabrina, Amanda, Drake y Josh Mezclado con Supernatural y Pit y Pit Todo el mundo bajo un mismo techo Fantabuloso De lunes a viernes a las cinco de la tarde Apenas la más moderna tecnología científica experimental Puede tomar un joven como cualquier otro Y transformarlo en un competente y pegajoso investigador de eventos paranormales Martin Mystery De lunes a viernes a las nueve y media de la noche En Nick Nuevos Hot Wheels Fórmula Führers Deluxe Storm Vehicles Con mejor combustible, mejores trucos Oh, ¿solo un giro? Ponele Nitrox para acrobacias nunca vistas Entonces podés chocarlo Voltealo Sí, hasta aplastarlo Fórmula Führers Deluxe Storm Vehicles Hot Wheels Acelera para sobrevivir Acelera para sobrevivir Su velocidad real Cuán rápido pueden correr Cuán alto pueden volar Flywheels Es de The Toys Él quiere ser un guerrero Ella quiere salvar al mundo Ag, no Cuidado Y él quiere complicar la vida de todos No necesito ningún tan relajante Necesito capturar al Avatar Solo el Avatar tiene la solución La leyenda comienza el viernes a las 7.30 de la noche La leyenda comienza el viernes a las 7.30 de la noche